Vete Esa puerta está cerrada Prefiero una y mil veces Recordarte en mi pasado Vete Te lo juro fui feliz No fue un tiempo mal gastado Pero anda y no regreses Si te extraño Te buscaré en mis sueños No necesito tu presencia Ya no eres dueña de mi amor Porque tu indiferencia cínica me asfixia Me envuelves en tu trampa Yo sé Que aunque mis ojos lloren Ya no quiero Tu presencia en mis días me atormenta Ya no ensucias el recuerdo Esa imagen de tu corazón Lo que amé Y que mi mente aún guarda Si te extraño Te buscaré en mis sueños Te buscaré en mis sueños Y que mi mente aún no es dueña de mi amor Yo sé Yo sé Que aunque mis ojos lloren Ya no quiero Tu presencia en mis días me atormenta Y que mi mente aún no es dueña Video sin가 Y que mi mente aún no es dueña Yo sé Gracias.